Salud al pueblo de Venezuela, bienvenido presidente al CDI Santa Lucía. Este es un espacio de salud que ha sido recuperado según sus orientaciones por el 1x10 del buen gobierno. Con más de 17 colaboradores cubanos, presidente, y un personal médico de salud del estado venezolano, estamos recuperando los espacios, nos encontramos en el área de terapia intensiva. Este CDI también cuenta con quirófano, presidente, para hacer cirugías menores. Tenemos laboratorio clínico, servicio de gastroenterología. Pero no le falta ahí unas persianas. Sí, podemos colocar personas para que tengan más privacidad. Claro, para que esté oscurito así cuando tengan que dormir, ¿verdad? Pues si no se despierta a las 6 con el solazo ya. Con el sol seguro, presidente. Seguimos entonces entregando el CDI recuperado por las brigadas comunitarias militares del 1x10 del buen gobierno. Gracias al 1x10 del buen gobierno. Bendito es día que creamos el 1x10 del buen gobierno para atender sus reportes. Cuéntame tu vida. Bueno, Bolsera Territorial. Bienvenido primero que nada, presidente. Hilda. Y feliz de tenerlo aquí en Macuto, en Pacastillo. Un sueño hermoso que tuvimos al presidente Chávez y ahora lo tenemos a usted. Líder Territorial. Donde le digo que este CDI fue inaugurado un 14 de febrero del 2006. Y reconstruido, rehabilitado nuevamente al 17 de febrero. Sí, ahora el 17 de febrero de este año, una gran rehabilitación que se le hizo a nuestro CDI. El CDI cubre a 96 comunidades del municipio de Pacastillo. Con un total de habitantes de 62.474 habitantes. A donde el eje de Macuto tenemos siete comunidades. En donde estamos trabajando punto y círculo, donde corresponde. Tenemos un grupo, tenemos un grupo, tenemos un grupo, una población del punto y eje de Macuto, de 4.274 habitantes. Una bendición. Le damos la gracia, presidente, todo para Castillo. Le damos la gracia que esté aquí con nosotros, haciendo esta reinauguración. Donde contamos con muchos servicios y es un beneficio hermoso para nuestro pueblo. Bueno, Hilda, me da mucha alegría a través de las brigadas comunitarias militares. Le agradezco al Poder Popular, a las comunidades, al personal de salud del municipio, del Estado. Le agradezco a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por todo lo que hacen por nuestro pueblo. Les agradezco a todos los efectivos militares que, unidos con el pueblo, hacemos el poder nacional. Esto es único. Esto es único, Hilda. Logrado solo en revolución, para la independencia del país, para la preservación de la integridad territorial, para la construcción de un nuevo Estado y para resolver los problemas del pueblo. Esto lo descubrí yo con el 1x10. Ha sido muy efectivo aquí en el municipio de Pacastilla. Hemos trabajado con eso. Nos han dado mucho beneficio a los beneficiarios. Hace aproximadamente tres meses hicieron una entrega de medicamentos a nuestros beneficiarios. Eso fue espectacular, Presidente. ¿Verdad que es un sueño? Es un sueño. Claro, porque el 1x10 es el contacto de ustedes directo conmigo, el puesto de comando presidencial. Y además, si no fuera el 1x10 del buen gobierno, ¿cómo íbamos a saber cómo estaban las heridas de la guerra económica? Porque las sanciones crearon heridas profundas en el aparato social. Escuelas, liceos, ambulatorios, CDI, que se vinieron abajo, se derrumbaron. Y los estamos levantando como el ave fénix de la ceniza, como la profecía bíblica. Se está dando en Venezuela la profecía bíblica. ¿Gracias a qué? Al 1x10 del buen gobierno. A las brigadas comunitarias militares, Hilda. Y a las brigadas de la Bricomile que hayan hecho un trabajo espectacular, hemos hecho un anexo, ¿verdad? Comunidad, pueblo y la parte militar que ha sido fascinante. Eso es único. Eso es una mayor revolución. Y ahora vienen unos señores con su cara bien lavada que pidieron las sanciones. ¿No es patarucos? A Castillo le decimos que aquí no vuelven más. Aquí el nuestro que va para el 28 es Nicolás Maduro. Patarucos, patarucos, no engañes, no mientas, no mientas. Fíjense también en Pat Castillo, estamos atendiendo la falla de borde grande que hubo. Ya estamos ahí con fuerza para reconstruir, arreglar, ¿verdad? También la unidad educativa para niños especiales. José Gregorio Hernández, un clamor me llegó, el clamor, para arreglar esa unidad educativa. Y quiero que el lunes amanezcan las Bricomiles reparando y poniendo de paquete la unidad educativa para niños con necesidades especiales. Antes llamado, antes con alguna discapacidad. Lo que tiene es necesidades especiales. Y también ya tenemos los terrenos y aprobé los recursos para dos nuevas canchas de fútbol de primer mundo. Como las de la Copa América. Igualita. Vienen para los niños, niñas y toda la juventud de Santa Lucía. Así que voy en perenigración, Hilda, compañera. Tengo que seguir mi perenigración porque me esperan en los valles del Tuy. Me esperan por allá. Ya voy para allá. Vengo de la Amazona. Vengo de Barlovento. Vengo de Cabimas, de Maracaibo. Llegué a Santa Lucía y sigo la perenigración de pueblo en pueblo para despertar, para organizar, para empoderar y para darle el amor al pueblo y recibir el abrazo de ustedes. Dame un abrazo, Hilda. Dios te bendiga. Bueno, presidente. Aparte de eso, con todo el respeto de todos mis compañeros, como portavoz de mi comunidad, las situaciones bastante difíciles que tenemos, incluyendo nuestras instituciones, aquí tiene, presidente. Bueno, aquí me llevo la carpeta que me dio Hilda. De Macuto, municipio de Paz Castillo. Poder Popular. Líder Hilda Torrealba. Teléfono, 0424-5555, sin corriente. Bueno, que Dios me las bendiga, me tengo que ir. Me gustaría quedarme, mudarme para acá. Pero para el 28... El 28 va la cosa. Bueno. Y para Castillo y aquí Macuto, siempre Macuto, le ha dado la revolución 100% igual que para Castillo. Aquí la revolución no pierde. Que viva la familia de para Castillo, gracias. Te dejo el micrófono, Gabriela. Chao. Gracias, presidente. Ahora, para el otro. Bien, allí tienen las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en esta rehabilitación del Centro de Diagnóstico Integral Santa Lucía, acá en el estado Miranda. Alrededor de 96 comunidades, para un total de 62.494 habitantes beneficiados. Distintos servicios brindará este Centro de Diagnóstico Integral en Santa Lucía. Medicina General, emergencia 24 horas, hospitalización adultos, electrocardiograma, ginecología, rayos X, además laboratorio ultrasonido, entre otros. Se han reparado gran cantidad de infraestructuras acá en este CDI Santa Lucía, la reparación de la estructura del techo, sustitución de todo el cielo raso. Se identificaron además los problemas eléctricos y se realizó la corrección e instalación del cableado. También el recubrimiento de la capa impermeabilizante, con pintura de base de un área aproximada de 880 metros. La recuperación del tanque subterráneo, con una capacidad de 55.000 litros. Y un tanque subterráneo, también para 29.000 litros, con el sistema de bombas, pulmón y tablero de control. Todo esto lo ha rehabilitado el presidente Nicolás Maduro Moros, a través de las Bricomiles. Es una inauguración, una rehabilitación que se ha realizado el día de hoy. Agradecido al jefe de Estado por tanta constancia, tantos trabajos y tanto esfuerzo que ha realizado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al Poder Popular. También el gobierno bolivariano, recordemos que ha creado la JASIC. Esta rehabilitación cuenta también con esta atención por parte del Ejecutivo Nacional, con el objetivo de enmarcar, de garantizar a toda la población, sobre todo de acá, del Estado, mirando la atención integral en la red de atención comunal dentro de este espacio geopolítico de todo el territorio. Además, es por ello que se ha constituido una unidad organizativa de profesionales de la salud que también compartieron con el jefe de Estado, se tomaron su respectiva fotografía y le agradecieron por esta atención que se ha realizado el día de hoy. Con esta información y con estas imágenes, despedimos este contacto. Adelante.